Había una voz que hablaba con fuerza, hablaba por otros, con mucha destreza Hablaba de cuentos, hablaba de espadas, hablaba de mitos, y a veces cantaba Pero una mañana, surgió un personaje que nunca había escuchado Que dijo quien era, y en su propia voz, el héroe se vio reflejado Y un hombre con caras, vividas pasadas, repletas de historias que otros doñaban Siguió su relato, la voz te escuchaba, te hablaba de espejos, de sapos bailaba Los cuentos son bellos, son duros, son armas, que a otros dan vida, y nunca se acaban Historias vacías, les dan esperanza, los cuentos dan voz a quien pierde su causa Tu voz es la voz de mis ganas, mis sueños, los cuentos son tuyos, son niños, son sueños Que están ahí, te fuiste algún día, te hacen eterno, que van a ver día La voz que escuchaba, sabía callar, que el tiempo se acaba y que todos se marchan Y hoy se oye fuerte, traspasa fronteras, pero una en el tiempo, ya la alma se aferra Hablar es sencillo, usar las palabras, decir lo que sientes, dar vida, dar magia Y si una mañana, mi voz te despierta, recuerda que me llama a mi vida entera Los cuentos son bellos, son duros, son almas, que a otros dan vida, y nunca se acaban Hay historias vacías, les dan esperanza, los cuentos dan voz a quien pierde su causa Todos la voz de mis ganas, bienvenido, los cuentos son tuyos, son niños, son nuestros Rescata a mí, que fuiste algún día, te hacen eterno, que van a ver día Y desde un reto muy, muy lejano, princesa, si te vizas volver a ser prins, me dejaré el senzabo, el sube, cuida, que la fuerza te acompañe